Marjorie Marjorie Gracias. La anterior, la salienta, la anterior, la anterior, la anterior. Acá, es lo que se va a hacer. La anterior, la salienta, la anterior. Eso es lo que se va a hacer para ingresar a todo esto. Y conforme a qué? Ovillo, o penacho, Penacho-Gropebral. ¿No? Es un test de histología. ¿Y este es Penacho-Gropebral? ¿De qué te ha constituido? ¿Ah? ¿Por qué? Capilares. ¿Por qué? Capilares. ¿Y los capilares presentan? ¿Células? Células endoteliales. ¿Correcto? Ya. Este penacho-Gropebral, todos los capilares, no están sueltos. Están sostenidos por algo. ¿Es él? ¿Es él? El mesangio. Acá hay matriz mesangeal. El mesangio contiene matriz mesangeal. Y... Estas células están acá. Células mesangeales. ¿Correcto? Esto es el penacho-Gropebral. Entre el penacho-Gropebral y esto, este es la... Cápsula. Cápsula de goma. ¿Correcto? Cápsula de goma. Cápsula de goma. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Espacio de goma? ¿Espacio de goma? ¿Correcto? ¿Sí es, no? ¿Esto es el glomerulo? ¿Esto qué es el glomerulo? ¿Esto qué es el glomerulo? ¿Por qué? Nosotros vamos a ver dos patologías. Glomerular. Una que es la glomerulofitilúbica. Es una glomerulofitilúbica. En la glomerulofitilúbica lo que encontramos es una proliferación. ¿Usted quiere decir que la patología más frecuente del glomerulofitilúbica es proliferativa? Y el condado, lo llamamos, es proliferativa. Se incrementa la cantidad de células mesangiales, no, endoteliales. Hay incremento de células mesangiales. Hay incremento de la celularidad, no es proliferativa, difusa. Hay incremento de las células cristiales, miserables también incrementan. Microscópicamente, con el propio normal, es un poco difícil diferenciarlas. Tengo que ver una hipercelula. Si me vean que había pocas células acá, vean. Esto, esto, esto. Aparte, aparte de estas células, por acá, se vean. Va a encontrarse en la glomerulofitilúbica una proliferación, no solamente de todas las células del glomerulofitilúbico, sino células de la causa de goma. No. Se viene a proliferar. Y esta proliferación de células del glomerulofitilúbico, que es en una parte de la glomerulofitilúbica, se denomina media luna. El glomerulofitilúbico es rápidamente proliferable. Hay hiperplasia de todas las células proliferativas difusas. Hay proliferación no solo de células endoteliales, de células mesangiales, de células epitiales, sino de células epitiales palientales formando medialunas. También podemos encontrar, en algunos casos, engrosamiento de las asas capilares, por depósitos de complejos impulsos, que esto se denomina asas. Esto es lo que nosotros vamos a ver en una glomerulofitilúbica. que es el glomerulofitilúbica. Si yo creo mañana o la otra semana. La glomerulofitilúbica. Esto es lo que vamos a ver. Pero ¿qué vamos a ver nosotros en la glomerulofitilúbica? ¿Qué es la glomerulofitilúbica? ¿Qué es la glomerulofitilúbica? ¿Qué es la glomerulofitilúbica? Es una sustancia de proteínas. ¿Celular o acelular? Acelular. 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 Vamos a encontrar, nosotros, uno y después de una sustancia, rosada amorfa. que va a llenar todo va a todo esto y tiene la segoma a todo el calor